Toma su ubicación junto a ti. Va a tomar su ubicación Fantasma Veloz. Ahora lo hace Carlotus. Ingresa Rocío Salvaje. También lo hizo Twicket. Se va acercando Pasi Candy. Ingresa Firefly. Comienzan a prepararse. Partieron. Fantasma Veloz por tercera línea en el primer lugar. Seguido de Twicket. Por fuera gana terreno Gran Romano. Gran Romano pasa al primer lugar. Segundo quedó Fantasma Veloz. Tercero Twicket. Cuarta Pasi Candy. En la quinta ubicación por fuera Rocío Salvaje. Comienzan a generar la curva. Entra en la tierra derecha. Gran Romano en el primer lugar. Segundo Fantasma Veloz. Tercero Pasi Candy por fuera. Cuarto Twicket por el lado de los palos. En la quinta ubicación Rocío Salvaje. Sexto Carlotus en los 400 metros finales. Gran Romano mantiene en primer lugar. Junto a ti pasó al segundo lugar. Carlotus avanza por el lado de los palos. Junto a ti pasando al primer lugar. Segundo se ubica Carlotus en la tercera ubicación. Rocío Salvaje más abierto avanza cortadito. Fácil en el primer lugar. Junto a ti. Segundo Carlotus a un cuerpo. Y gana junto a ti. Segundo Carlotus. Tercero el cortadito. Cuarto Rocío Salvaje. Quinto Twicket. Sexto Gran Romano. La séptima ubicación. Para Pasi Candy. Último Firefly. Duodísimo compromiso de la jornada. Junto a ti el número nueve. Otras para el corral de Carlos Vázquez. Ignacio Valdivia dividiendo de cuatro y cuarenta. Segundo el cinco. Carlotus. Dieciocho con diez. Luego el uno. El cortadito a nueve con treinta. Cuarto está el número tres. Fantasma Veloz. A dos cincuenta. Esperamos el orden oficial. Dúo décima carrera. Primero el nueve. Junto a ti. Segundo el cinco. Carlotus. Tercero el uno. El cortadito. Cuarto el treinta. Fantasma Veloz. Quinto el dos. Ticket. La duodécima carrera fue ganada por un cuerpo un cuarto. El tercero. A dos cuerpos el cuarto. A un cuerpo un cuarto. Tiempo. Cincuenta y siete segundos. Noventa centésimas. Ingresa Firefly. Comienzan a prepararse. Partieron. Fantasma Veloz por tercera línea en el primer lugar. Seguido de Ticket. Por fuera gana terreno Gran Romano. Gran Romano pasa al primer lugar. Segundo quedó Fantasma Veloz. Tercero Ticket. En la quinta ubicación por fuera Rocío Salvaje. Comienzan a crear la curva. Entran a tierra derecha. Gran Romano en el primer lugar. Segundo Fantasma Veloz. Tercero Posit Candy por fuera. Cuarto Ticket por el lado de los palos. En la quinta ubicación Rocío Salvaje. Sexto Carlotus en los cuatrocientos metros finales. Gran Romano mantiene en primer lugar. Junto a ti pasó al segundo lugar. Carlotus avanza por el lado de los palos. Junto a ti pasando al primer lugar. Segundo se ubica Carlotus. En la tercera ubicación Rocío Salvaje. Más abierto avanza. Cortadito. Fácil en el primer lugar. Junto a ti. Segundo Carlotus a un cuerpo. Y gana. Junto a ti. Segundo Carlotus. Tercero el cortadito. Cuarto Rocío Salvaje. Quinto Ticket. Sector Gran Romano. La séptima ubicación. Dúo décima carrera el triunfo para el número 9. Junto a Tila. Y el hijo de Tamber Brutus. Defensor del Estud. La Bertita. Es la tercera ganancia del año.